Bueno compañeros, a continuación procedo a mostrar cómo se utiliza esta aplicación con Kool, como decía que es una aplicación en línea para generar torneos y ligas, crear calendarios, compartir resultados, comunicar a todos los participantes, etc. Lo primero es ir a la página www.kooli.com y luego se va a crear torneo o liga, yo ya tengo creada la cuenta, pero al igual que en la mayoría de las páginas o aplicaciones te pide algunos datos y te crea la cuenta muy fácilmente enviándote la característica al correo, se hace muy rápido, luego entrega el nombre de organizador y comenzamos. Colocas el nombre del torneo común que, como quiere llamarlo, en mi caso será un torneo comunal de tenis de mesa, buscamos el deporte. Podemos también elegir la forma de torneo que queremos utilizar al sistema, puede ser por knockout, eliminación directa, todos contra todos, como esté una liga, grupos y playoff, dependiendo de las características del torneo, los participantes y las instituciones que puedan estar participando dentro del área en que trabajamos. En este caso, en el torneo de tenis de mesa, lo voy a hacer por eliminación directa, con 4 participantes que son el número de liceos municipales que están en la ciudad de Loto. Y vamos a crear torneo o liga. Le damos un momento. Como dice acá es un torneo en construcción, o sea que las características que nombré anteriormente sobre este tipo de torneo. Y vamos a información para generar los cambios. datos. Acá podemos agregar algunas modificaciones para agregar el cartel, el periodo, las sedes, todos los datos que podemos agregar al torneo y que sean facilitadoras de la regla de inscripción. También si nos vamos a participantes, antes de generar el cuadro y el resultado, si nos vamos a ir a participantes, escribir el nombre de los participantes, vamos a gestionar nombres y conexiones. Y podemos enlizar el nombre de los participantes, de los 4 participantes, para generar el cuadro de resultados. Voy a colocar solo letras, para hacerlo más rápido. Enviar los correos para que tenga la información. Y generamos el cuadro. Luego nos vamos a cuadro. Y aquí tenemos la llave, tercer y cuarto lugar. Configuración del torneo. Podemos ir a modificar las fechas. y todo esto dentro del ámbito para poder proporcionar la mayor información a los profesores y a los alumnos y puedan estar informados de todo lo que ocurre dentro del torneo. Así funciona la aplicación Concord. ?... !!! Gracias.